Llegó la charanguina Tocando son charangas Y con su alegre ritmo Ya todos quieren bailar El sonido melodioso que sale de su flauta Ya todos los bailadores cantarán, gozarán La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa Que rica está la fiesta Llegó la charanguina Rimo sabor y timba Con su charangasón Comenzando el baile ya Le piden tumbao Pa' que no se agiten más Cántalo, saboreao La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saborealo! ¡Saborealo! ¡Suscríbete! La flauta que toca Andrea ¡Qué rica y sabrosa! La flauta que toca Andrea ¡Qué rica y sabrosa! Pero qué bonito y sabroso Toca la flauta Andrea zonea ¡Qué rica y sabrosa! De nuevo con su charanga La gente lo saborea ¡Qué rica y sabrosa! El sonido melodioso de Andrea ¡Qué rica y sabrosa! Trae un tumbadito rico de nuevo para gozar ¡Qué rica y sabrosa! La gente pide en el regreso de la charanguera ¡Qué rica y sabrosa! ¡Qué inspirado yo me siento cuando ella florea! ¡Qué rica y sabrosa! ¡Qué rica y sabrosa! ¡Qué rica y sabrosa! ¡Qué rica y sabrosa! 's